de Estados Unidos encontraron otros seis documentos confidenciales en la residencia familiar del presidente Joe Biden. El abogado del mandatario confirmó que los expedientes corresponden a dos fases de la vida política del demócrata, uno a sus 30 años como senador por Delaware y otro por su periodo como vicepresidente de Barack Obama. Agregó que la búsqueda duró más de 12 horas. Vamos a ver qué es lo que está pasando, porque lo mismo le pasó a Trump. Vamos a ver si los juzgan con la misma tijera. Y nos vamos a Latinoamérica, porque la Fiscalía de Colombia detuvo a Margaret Chacón Zúñiga como sospechosa de planear, financiar y definir la logística del asesinato del fiscal paraguayo antimafia Marcelo Pecci. ¿Se acuerda usted? Cometido en mayo del 2022, la mujer de 42 años fue detenida tras su llegada desde El Salvador, de donde fue expulsada. Con ella suman siete los detenidos por este atentado. Si a alguien ahora nos vamos a Brasil. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva destituyó al comandante del ejército, Julio César de Arruda. Así lo anunciaron las Fuerzas Armadas. Trece días después de los ataques a las sedes gubernamentales en Brasilia, será reemplazado por el general Thomas Ribeiro Paiva, quien se desempeñaba como comandante militar del sureste en Sao Paulo desde el 2021.